Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad, y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Bien, presidente Pedro Castillo viaja a Cusco para visitar yacimiento de camisea y liderar consejo de ministros regional. Jefe de estado recorrerá la zona industrial y la sala de operaciones de la planta gaspitera. El presidente de la república Pedro Castillo viajará hoy a la región Cusco para visitar el yacimiento gaspitero del consorcio camisea y posteriormente liderar el consejo de ministros regional. Se tiene previsto que el mandatario arribe a la ciudad de Cusco a las nueve horas, donde partirá el yacimiento de camisea ubicado en la provincia de Urubamba. En dicho lugar, el jefe de estado recorrerá la zona industrial y minutos después visitará la sala de operaciones. Cabe indicar que el gas de camisea es la reserva de gas natural más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica. Camisea proviene de la explotación de los yacimientos de los lotes 88, 56 y 57 ubicados en la selva de Cusco. Durante el periodo 2004-2020, en promedio, el canon de los lotes de camisea 88, 56 y 57 representan el 53 por ciento del total del canon y sobre canon determinado del país. En el dos mil veintiuno, agosto del dos mil veintiuno, representa el 69 por ciento del total. Presidente, Pedro Castillo, entonces, viaja a Cusco para visitar yacimiento de camisea y liderar consejo de ministros regional. El jefe de estado recorrerá la zona industrial y la sala de operaciones de la planta gasífera. El presidente de la república, Pedro Castillo, viajará hoy a la región Cusco para visitar el yacimiento gasífero del consorcio camiseo, camisea y posteriormente liderar el consejo de ministros. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!